un asesinato que ha estremecido, que ha indignado. Ayer me contactó Silvia Núñez, me preguntó, antes de que se confirmara la noticia, por un tuit que había emitido un colega, pensé que era broma. Dije yo, ¿cómo? Raquel, no sé, ha de ser un fake, el tuit mismo. Pensé que alguien había bromeado, pero ocurrió que no. No, se confirmó el asesinato de Raquel Padilla Ramos, que ya compartimos ahí la semblanza, la hicimos en proyectopuente.com.mx. Silvia, y tú fuiste de las primeras en enterarte, o la primera creo, la representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de esta pérdida de una historiadora insigne en Sonora. Silvia. Hola, buenos días. Pues no sé si fui la primera, pero yo creo que ahorita es irrelevante, yo creo. Bueno, la cuestión es que... ¿Cómo fue esta situación? Yo sé que es irrelevante, Silvia, o sea, pero tú fuiste la que nos pusiste al tanto. Oh, sí. Sí, muchas gracias por abordarlo en esa forma tan respetuosa que lo han hecho en su medio. Pues lo que ayer se empezó a circular, pues es, como bien tú lo resumes, ¿no? Es de que había fallecido y pues ya después ya nos fuimos enterando de más detalles por la propia autoridad, ¿no? En el sentido de que se investigaba feminicidio porque fue una agresión por parte de su pareja, ¿no? Entonces, pues ahorita, en este momento, como te imaginarás, hay mucha indignación, hay mucho coraje, inclusive hay una sensación de pérdida muy fuerte, pero también una sensación de mucho miedo. Las compañeras lo que me han comentado es, pues, si le puede pasar a ella que es una persona tan preparada, tan reconocida, tan empoderada, inclusive, pues, ¿qué nos espera a las demás, no? Entonces, pues, se repite una vez más esa sensación que tenemos las mujeres de, pues, de total indefensión, ¿no? Porque cualquier persona, inclusive me comentaba ahorita una colega precisamente hace un ratito, me decía, es que ya ahora yo vuelto a ver a mi novio y créeme que hasta me da miedo, ¿no? De repente. Entonces, no se trata, pues, tampoco de crear una psicosis, sino de que, pues, no estamos bien informadas las mujeres, a pesar de que las leyes obligan a las autoridades, pues, a difundir lo que contienen las leyes, cuáles son los motivos, cuáles pueden ser los antecedentes, en fin, ¿no? Entonces, pues, ya habíamos dejado un poco de ver el feminicidio que le llamamos feminicidio íntimo, ¿no? Este feminicidio cometido por pareja o expareja o por alguien con quien hayas tenido una relación de mucha confianza y de una relación, pues, amorosa o de pareja. Y ya habíamos visto más este feminicidio desorganizado, que es que le llama Julia Monárez, que es por desconocidos o en otro tipo de situaciones, ¿no? Y, pues, fíjate quién vino a quedar de esa forma, ¿no? Sin vida, pues, al mano de su pareja, ¿no? Entonces, pues, es una tragedia, inclusive, familiar, ¿no? Pues, según la autoridad, es lo que está comentando, ¿no? En sus comunicados, este, inclusive está detenida la persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, Silvia? Sí, porque es la verdad, pues, inadmisibles en manos de su pareja. Pues que, pues que continúa el machismo, el que los hombres piensan que son dueños, ¿no? De las mujeres. No conozco bien, pues, si ya tendrían ellos problemas o algo, pero sí nos gustaría que la autoridad lo tomara con todo respeto, la investigación, que no nos salieran, pues, con que son las drogas o que es el alcoholismo o cualquier otro motivo que en realidad es un accesorio, ¿no? Porque lo que realmente hay cuando un hombre asesina a una mujer es una apropiación del cuerpo para terminar con ella, ¿no? Vemos cómo también se habla de que él se infligió lesiones también, pues, tal vez con el objetivo de quitarse la vida. Sin embargo, primero se lo quita a ella, ¿no? No se lo quita a él primero. Entonces, si sigue siendo el origen, sigue siendo el mismo, pues, ¿no? Esta discriminación que al final de cuentas, aunque seas una persona muy preparada, pues, se puede y se logra y se hace, ¿no? O sea, de apropiarse de esa vida, de ese cuerpo y terminar con él en el momento en que el hombre lo decide, sea él quien sea, ¿no? Oye, Silvia, pero ella, por lo que vimos en Facebook, ¿no?, ¿se sabía de problemas, o no sé, al respecto con él? Porque ella lo, vaya, no sé, se publicaban fotos en redes sociales. Por eso es lo que llega más y es, como dices, la investigación debe arrojar qué fue lo que ocurrió, ¿no?, que llevó a esto. Sí, sin embargo, no, no, como te dijera yo, pues, también por respeto, yo no hablaría, digamos, de la cuestión personal, ¿no? Porque al final de cuentas, ajá, porque al final de cuentas, como siempre lo hemos comentado desde el observatorio, pues, no, no se ve, la violencia contra las mujeres no se debe ver como casos aislados, porque hay un patrón, a pesar de que no sea una persona que está asesinando varias mujeres, el patrón es el mismo. Hay una apropiación del cuerpo de las mujeres para destrozarlo, para terminar con ella. O sea, si no vas a estar conmigo, si no vas a hacer lo que yo diga, entonces aquí terminó tu vida, ¿no?, porque lo decido yo, porque puedo, porque tengo permiso para hacerlo, ¿no? Entonces, no, no hay que verlo a pesar de que pueda parecer porque sea la pareja, que es un caso aislado o único. Es un patrón que se repite cuando hay un asesinato de esta naturaleza, ¿no? Silvia, buenos días. Totalmente. Hola, Priscila. Te saluda Priscila Cárdenas. Me llaman la atención las cifras que comparte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos datos, los más recientes, que fueron con corte al mes de septiembre, el último día de septiembre, nos habla de un total de 28 feminicidios en el estado de Sonora. Sin embargo, las cifras recolectadas por ustedes son distintas, ¿no es así? Bueno, lo que pasa es que es la Fiscalía la que determina cuándo un asesinato de las mujeres se clasifica como feminicidio. Lo que pasa es que nosotras, al 30 de septiembre, documentamos 81 casos de asesinatos de mujeres, de los cuales la Fiscalía reconoce como feminicidios 28 y 53 como homicidios dolosos. Sin embargo, eso es hasta el 30 de septiembre, pero después de eso, nosotras hemos documentado en octubre 13 casos y en noviembre, pues, 4 ya con Racuil, ¿no? Entonces, eso nos habla de una cifra exorbitante. Nunca, nunca jamás habíamos documentado tantos casos en un año de feminicidio como son estos, que harían un total de 98 casos ya. Es decir, estamos llegando ya a los 100, ajá. Feminicidio que ha sido catalogado por la Fiscalía. Asesinatos de mujeres, así es, asesinatos de mujeres, de los cuales, repito, al 30 de septiembre, pues, se habían clasificado 28 feminicidios y 53 homicidios dolosos. Sin embargo, hay inconsistencia. Tú misma, pues, si tienes las cifras a la mano, creas que al 30 de septiembre, si tú te vas a los feminicidios en el número neto, son 28. Pero si te vas a la cifra que se da de feminicidios en donde está clasificado por edades, te vas a dar cuenta que hay 30 feminicidios. Entonces, siguen siendo poco confiables las cifras. Desde luego que ahorita es la fuente más verosímil que tenemos la del Secretariado Ejecutivo. Sin embargo, seguimos viendo inconsistencias porque estos datos son alimentados por las fiscalías y las procuradurías de los estados. Y vemos que en Sonora hay ese tipo de inconsistencias. Pero además, nos vamos al apartado donde son las aclaraciones y modificaciones estadísticas y no vemos aclaración del gobierno del estado de Sonora en donde haya sido reclasificado este delito. Entonces, realmente no sabemos si son 28 o son 30 de los asesinatos de mujeres que han sido clasificados como feminicidios. Ahora, si comparamos con 2018, pues es terrible porque tenemos que en 2019, suponiendo que al 30 de septiembre sean 28 feminicidios, en 2018 fueron 19. Suponiendo que los homicidios dolosos al 30 de septiembre sean 53, en 2018 en todo el año fueron 19. Eso nos da un total de 38 casos en todo el año, al 30 de septiembre. Y ahorita, al 30 de septiembre, se habían reconocido 81 casos. Entonces, sí estamos en un año terriblemente fuerte contra las mujeres. Nuestros principales municipios aparecen entre los 100 con más incidencia de feminicidio. y pues siguen siendo los mismos que son los para los cuales pedimos la alerta de género que, pues, ya el otro día platicamos, ¿no?, de cómo iban estas irregularidades. Y, pues, así está el panorama, es la verdad. Terrible, Silvia, en verdad, terrible. De hecho, vamos a reproducir. Recuerda, no sé si estuviste tú presente. Nosotros, estuvo aquí en una mesa de análisis la última vez, denunciando la falta de apoyo, que les querían cortar apoyos para los viajes, para los pueblos, para las restauraciones, para todo lo que ella hacía. Y la verdad, pues, nos deja sin palabras, Silvia, porque es exactamente alguien muy reconocida, su trabajo muy valioso, Silvia, muy, pero muy valioso en la historia, en los yaquis, sabía tanto. Recuerdo que una vez ahí me pasó unos datos sobre... Yo cité a Taibo de lo que había ocurrido con el genocidio yaqui y ella me pasó estos datos adicionales. Bueno, en fin, la verdad, es una gran pérdida lamentable, Silvia, para cerrar. Entonces... Pues, Raquel Padilla Ramos es la persona, es la investigadora más reconocida en el país, que ha hecho estudios y ha recuperado la historia y la cultura de la etnia yaqui. Es la más reconocida. O sea, tiene varios libros, tiene investigaciones en curso, inclusive variantes en su propia investigación, en donde las mujeres, el exilio y así, ¿no? Entonces, por eso también sus viajes, sus salidas del país, porque ha encontrado vestigios, ha encontrado archivos, y ella siempre iba tras la pista de la cultura yaqui, ¿no? A donde tuviera que ir, fuera el continente que fuera, ¿no? Entonces, eso es una promotora de la cultura yaqui también. También se sentía orgullosa cuando portaba la vestimenta autóctona de ellos. Entonces, sí, es una gran pérdida, pues, para todo el país. Totalmente de acuerdo. Silvia, pues, te agradezco mucho. ¿Algo más que no te habíamos preguntado que quieras agregar? Por el momento, no, pues, solamente decirles que hoy en la tarde, pues, para expresar la indignación y, pues, eso que sentimos todas las compañeras, vamos a estar en las escalinatas del museo a las 5 de la tarde. Ha convocado esta organización Pan y Rosas y, pues, de ahí haremos una marcha, ¿no? Muy bien. ¿A las 5 y media en...? 5 de la tarde, 5 de la tarde, en las escalinatas del museo y biblioteca. En las escalinatas del museo, ahí estará la cobertura de Proyecto Puente. Ahí estará la cobertura, con mucho gusto. Gracias, Silvia. Abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Aparte, podemos reproducir lo de la... Fue el 28 de junio, ¿no, verdad? Aquí, Raquel Padilla, lo que expresó respecto a lo que estaban viviendo, ¿verdad? Escuchemos. ...cultura con bellas artes no son lo mismo, aunque una sí está dentro de la otra. Yo puedo ir, por ejemplo, a una comunidad indígena y pregunto dónde queda determinado lugar y a lo mejor me van a decir, ah, pues, allá donde está el huamúchil, le das vuelta y en donde encuentres el algodón. Y a lo mejor yo no puedo distinguir esos árboles, ¿no? No es parte de mi cultura, pero ellos lo conocen y distinguen perfectamente un árbol de algo que uno de huamúchil, ¿no? Entonces, la cultura es diversa, es rica y tenemos que partir de que nosotros trabajamos en instituciones en las que nos corresponde la investigación y la protección del patrimonio cultural. En mi caso, desde el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por mandato de ley estamos obligados a investigar, difundir y proteger los monumentos históricos y por ley orgánica todo el patrimonio cultural. Entonces, tenemos una labor enorme, descomunal, una responsabilidad muy grande y yo creo que estos son los aspectos en los que no se debe escatimar jamás, jamás. No se puede escatimar. Se hablaba del terremoto en sentido figurado. Bueno, hablemos ahora de los terremotos en un sentido más tangible, los sismos de los años pasados que dejaron tantas iglesias dañadas, por ejemplo, y hay muchas que no se han podido restaurar porque no ha habido los recursos suficientes ni el personal suficiente existe, pero lejos de que se les esté contratando con contratos más fuertes, más sólidos, con seguridad social, se les está precarizando cada vez más, ¿no? De tal manera que los que antes eran contratados por cinco meses y medio y luego otros cinco meses y medio para que no pudieran tener una antigüedad y no tuvieran prestaciones, pues ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Se les llama eventuales, pero tienen diez años trabajando con nosotros. Entonces, esa es una contradicción enorme. Esto viene de mucho tiempo atrás, pero ciertamente es algo que se ha exacerbado y nos tiene en una desazón tremenda, ¿no? Queremos, nos llaman de las comunidades, en Opodepes se les está viniendo abajo el techo de la iglesia, en Potam tienen cuarteaduras, etcétera. Bueno, ni qué decir de los peritajes que son tan necesarios, peritajes antropológicos por la intromisión de megaproyectos en las comunidades indígenas y nos está faltando el personal, nos están faltando los recursos para salir y cada vez nos fiscalizan más, de tal manera que pareciera que nuestro jefe directo es el secretario de Hacienda y no el personal calificado para el trabajo antropológico, histórico y arqueológico. Se están ahogando la cultura. No se están ahogando. ¿El presupuesto? Definitivamente. Uy, cuando se supone que habían cambiado mucho las reglas para rescatar, ¿no? Por supuesto. Se logró, bateamos mucho para tener la conciencia de lo que se necesitaba preservar en el país, ¿no? Es decir, nuestra historia, ¿no? Nuestro patrimonio, la preservación, la unión con la sociedad, con la autoridad. Así es. Con los ciudadanos. Y ahorita, entonces, me estás diciendo, si quieres hacer algo tú, alguna restauración, algún rescate, ¿no puedes? No puedes. Es algo sumamente complicado. Son proyectos muy especiales los que se están aprobando porque no está fluyendo el recurso. No, bueno, hasta la gasolina, nos están poniendo todas las trabas del mundo para salir. Ahora es con una tarjetita y desde México deciden, por ejemplo, si yo digo, es que voy a Pitiquito o es que voy a Zahuaripa, pues ellos lo que hacen es tomar el mapa y ven la distancia y mandan ese recurso, ¿no? Pero no entienden que para ir a Zahuaripa hay que subir sierra o que para ir a Pitiquito hay que encender el aire acondicionado porque el calor es bastante fuerte. Entonces, esas cosas no las están contemplando, ¿no? ¿Pero cómo? Sí, se nos ha puesto bastante difícil. Bien, es parte de lo que ella denunciaba, fíjese usted, aquí en Proyecto Puente y pues denunciaba cómo los recortes presupuestales federales afectaban a la conservación del patrimonio histórico en Sonora. Nos están ahogando, decía o dijo en su momento prácticamente terrible. En verdad, una pérdida, una pérdida muy grande para el sector de la historia en Proyecto Puente. En ese momento también creo que participó el historiador Bruno Ríos. Inadmisible. Cuando no terminamos de procesar una historia, una noticia, Priscila, viene otra cosa. Así nos las hemos llevado. Viene otra cosa. Es la verdad inadmisible lo que ocurre en este estado. No nos debemos de acostumbrar a esta violencia. Van a decir, es que fue la pareja. Sí, pero es violencia. Es una deuda pendiente con las mujeres, con la sociedad. ¿Qué están haciendo las autoridades para que esto ya no ocurra? Y para castigar. Sí, pues sí, sí castigan el feminicidio. Yo mencionaba hace un momento Silvia Núñez Esquer que suman 98 mujeres asesinadas en Sonora en lo que va del año. Es una cifra histórica. Pero si son 98, ¿es lo que dijo? Si ella sumaba homicidios de mujeres en total, independientemente si fueron catalogados como feminicidios o no. Entonces, si hablamos de feminicidios, nos da cerca de 30. Si sumamos la totalidad de casos de mujeres asesinadas, independientemente que el caso haya sido identificado por cuestiones de género, nos da 98 mujeres. Cuidado, qué delicado, en verdad.